Hola y bienvenidos a la segunda parte de The Darnest, todos nos quedamos, vamos a continuar con la aventura, a ver... Mmm... ¿Le da luces? Ahí está, bien... A ver... Entonces, con un poquito de fuerza... Ahí está... Mmm... ¡No es imposible! ¡No más, amigo! ¡Uy! Le dije un... Lo siento, amigo, lo siento... ¡Hostia puta! ¡No más, amigo! ¡Ya ve! ¡Uy! ¡Mala que aquí hay luz! Las luces... A ver... Entonces nos tenemos que ir por ahí... Bueno, sigo matando a los inocentes, aunque no quiero... ¿Qué pasa? ¿No podemos con otro botón? Un segundo, a ver... Uy, no... Esto no... Controles... Ah, me cambió, a ver... Ah, sí... Es que tuve que hacer el juego... Y bueno... ¡Uy, amigo! ¡No, amigo! Yo no le di... Se murió solo... Aquí se mueren todos por un golpe o por algo... ¡Muerte! ¡Buah! ¡Estamos con la luz! ¿Qué sería esta? A ver... No, ya no me quedan muchas luces... ¡Uy, mierda! Me voy a morir... Mmm... Mira el juego... ¡Uy, mierda! Tiene una escopeta en este... Hijo de tu... ¡Ven una mierda! ¡Ah, sí! ¡Dónde está esa luz! Este bichito este... ¡Uy! Mejorado... A ver que estamos aquí... Mmm... ¡Lanza un enemigo al aire! ¡La oscuridad hará que quede suspendido al instante! ¡Wow! Pero... No me interesó mucho ver... Mmm... ¡Coge a tus enemigos voluntad! ¡Después pulsa uno por el... ¡Ah! ¡Vamos! Noten esta... ¿Esto qué es? La oscuridad tiene... No, la oscuridad indica la dirección en la que te encuentres... La... La oculta cuando... Oh, esta está bueno... ¿Cuándo costó? ¡Cincuenta! ¡Bien! Mmm... Nada más quiero ver... No me quedé mucho para mejorar... Ya me quedé sin crédito... ¡Mierda! Que paré mucho... A ver... Ah, me quedé sin malas... Alguien... Caralición y dispará... Caralición y dispara...! Que más queda vivo... Se la puso Bueno, todos Salud de mierda, como me jode A ver Guau ¡Histia puta! Adiós Espero que nadie quede vivo A ver Pero de mierda, como me joden A ver Bueno, si vos querés ir Sin corazones, ¿verdad? No No soy un monstruo Soy una persona que tiene serpientes en la espalda Nada más ¿Qué tenemos aquí? ¡Puta madre! Bien Ya, muérete Mi corazón Ahí está, ahí está Perfecto Perfecto ¿Qué tienes? Un corazón No se puede subir ahí No, se va por aquí No, el portador no morirá ¿Cómo que no moriré? ¡Puta! ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde coño estoy? Sí, es el tipo del principio ¿Johnny? ¿Johnny? ¿El puto Johnny Powell? ¿El puto Johnny Powell? ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde cojones estamos? Si dejas que se te metan ideas tontas en la cabeza, te confunden y la gente se cree que estás loco ¿Hm? ¿Toni gordo? Hola ¿Tony? ¿Qué ha pasado? ¿Has encontrado a los tíos que nos atacaron? Hay veces que no sé ni distinguir entre una fruta y una verdura Interesante Por Dios, ¿qué es este sitio? Tengo que salir yo de aquí Lindo el lugar Me gustan las... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Eres el heraldo del muerto ¿El heraldo puto? ¿Yo hice todo esto? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Yo hice todo esto? ¿No me empezó un tren? ¡Yaki! ¡Por aquí! Puta que me parió Quién está aquí ¿Dios santo? ¿Qué te dañamos por muerto? ¿Qué ha pasado ahí? Muchas cosas Me he ocupado de todo Como siempre ¿Qué diablos está pasando, Tony? ¡Nepota idea, jefe! Mira, tenemos que alargarnos Vete a tu limusina y yo me subo en el coche con Vinnie Se ha roto un par de costillas Pero se pondrá bien Puta Puro de Vinnie La primera vez que usas la oscuridad Es aterradora Pero cuando la has probado No puedes parar Solo piensas en eso En fin Te consume Cada segundo de cada día Durante los dos últimos años La he mantenido a raya Lo he hecho Con dos cojones Y ahora ha vuelto Puedo sentir como me transforma Fantástico O sea que el rollo con las gemelas No salió tan bien como yo esperaba ¿No? Me alegra que estés bien, Vinnie Dime, ¿qué sabes de los que nos atacaron? No sé Vi a un tío muy raro que iba cojeando Fue una locura El tío estaba ahí Y de repente va y desaparece Quizá me di un golpe en la cabeza Mira, Jimmy el uva Dice que tiene una pista sobre el ataque Bueno Voy a cambiarme Esos cerdos me han jodido el traje Busca a Jimmy Y dile que venga a mi despacho Sí, claro Lo que tú digas, Jackie A ver Sube al dormitorio de Jackie ¿Quién sos? ¿El jefe? Hola jefe Vamos, vamos ¿Qué tenemos por aquí? ¿Esta es la mucama? No lo entiendo ¡Hola! ¿Nunca lo harás? Libros Agua, en mi barco Ahí puedo relajarme Yo estoy en un bar Creo que va siendo hora de retirarme Es un puto barco, Frank ¿Te puede arropar un barco? ¿Te puede arropar un barco? ¿Puede darte hijos? Al menos yo controlo el arco No sé, no me da buena espina Creo que ese está como una regadera ¿Crees que el jefe está chiflado? Uno ¿Qué es esto? ¿Qué has dicho? ¿Cómo que estás chiflado? Te veo bien, jefe Jackie, avísanos si nos necesitas, ¿vale? Giorgio Enzo Vamos por aquí ¡Tony! ¿Qué haces conmigo, Tony? ¿Qué haces conmigo, Tony? Jackie, no me malinterpretes Pero tengo una salchicha aquí Que lleva tu nombre Ya veo que lo has malinterpretado Sí, mira Qué rico A ver, ¿qué tomo aquí? Freezer, Head, Group Interesante ¡Ve con Dios! Puta la tele Jefe, ¿estás bien? Alguien pagará por esta putada Uy, sí La buena noticia es que la vieja magia de Jackie ha vuelto Me alegro de verte de vuelta al tajo con eso que haces, Jackie Aún no se sabe nada de ese lisiado, jefe Sin noticias aún del tipo de la puerta de atrás Interesante Bueno, ya me perdí Ya estoy perdido Bueno, vale A ver, ¿por dónde es? Oh Oh Eh Esto es el error de la gráfica Hmm Debe ser que la puedo cambiar por la deña A ver Opciones Controles Teclado Mmm ¿Dónde está? El botón es de suprimir A ver, ¿dónde está por aquí? Objetivo Por N ¿Qué pasó? A ver Oh, ahí está Parece que hay que ir por arriba Me han picado el ojo ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Está bien Está bien, vamos Hola Oh, wow Mirá, mirá Como veo Interesante Wow ¿En serio? ¿En serio? Ana Uh Tiene una vela por Jenny Yo dije Ana Me quedé con Bioshock Hoy te he vuelto a ver En el callejón Abajo en las vías No dejo de verte Por todas partes Te atormentas con su recuerdo, Jackie Tía Sara Jenny no habría querido esto Me asusta lo mucho que te pareces a tu padre, Carlo A él también le costaba mucho olvidar Tía Sara Estoy bien ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nunca ha sabido mentir, Jackie A veces A veces creo verla y es como si Como si nunca se hubiera ido Pero sí ha ido, Jackie Enterraste a Jenny hace años Lo sé, lo sé Mira, tía Sara Gracias por preocuparte Pero estoy bien, ¿vale? Es que tengo muchas cosas en la cabeza Nada más Bien Cuando reúnas valor para que hablemos de todo esto Ven a verme a mi cuarto Vamos a discutir un poco más Gracias por oferta Vamos a discutir un poco más Vale Si quieres darme la brasa, adelante Vamos a hablar ¿Qué es eso de que me parezco a mi padre? Yo adoraba a tu padre Todos querían a Carlo Él era así Se hacía querer Pero Antes Antes de perderlo Tenía problemas para olvidar Se obsesionó Y aquella obsesión lo consumió, Jackie No quiero que te pase lo mismo a ti también ¿Con qué se obsesionó? Con Nada importante Tú Procura olvidar el pasado, Jackie Tienes que seguir adelante con tu vida Lo intento, tía De veras De verdad Eres el peor mentiroso que he conocido Y he crecido rodeada de ladrones ¿Entonces qué? ¿Ahora veo fantasmas? No creo en los fantasmas, Jackie Pero creo que te estás mortificando Tienes que superarlo Y seguir adelante Tienes razón ¿Cómo es que siempre la tienes? Cosas de la edad De hablar mucho bajo ti, Sara Sabes dónde encontrarme Muy sabia, en serio Muy, muy sabia Ahora ¿Y qué vamos a hacer ahora? El objetivo no tenemos Creo que nosotros tenemos que ir abajo Menos mal que lo ha recuperado ¿Qué dices? ¿Sabes eso que dicen de que quien juega con fuego acaba quemándose? Es lo que pasa con Jackie y sus dos mascotas Yo las prefiero al fuego, sin duda Ahora que las ha recuperado Seguro que nadie se atreverá a jodernos Butch, Leo Hola, jefe Estábamos hablando de ti Sí, se notaba Nos alegra que hayas recuperado tu magia Vamos a enviar un mensaje a los cabrones que nos atacaron Ya lo creo que sí Acudiremos donde nos necesites, jefe Butch y Joyce Bueno, parece que no había importante ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué estamos por aquí a ver? Quiero mirar, me gusta el juego como se ve Se ve muy lindo ¿Qué es esto que está ahí? Gráficamente no será una maravilla Pero a mí me encanta Me hace acordar mucho a Borderlands A ver No sé por qué voy saltando Me gusta saltando ¿Puedo saltar por así? No ¿Puedo correr? No, yo aún no puedo correr Ah, aquí estás ¿Cómo vamos? Quiero que me busques a una persona Johnny Powell Johnny Powell Vive junto al puente de Queensborough Encuéntralo y tráelo aquí ¿Johnny Powell? Oye, ¿no es ese el tipo que solía ayudarte con esas movidas tuyas? Era un tío rarísimo ¿Qué fue lo que le pasó después de aquello? Eso da igual Necesito que vuelva Dile que venga a visitarme Y oye No hace falta que seas amable Lo que tú digas Les diré a Eddie y a Frank que lo traigan Eh, hola, por cierto Jimmy te espera en tu despacho Tiene información sobre los tíos que nos han atacado Gracias, Vinny De nada, jefe Voy a enviar a Eddie y a Frank a por ese Johnny Powell Perfecto A ver si necesitas algo más Ve a ver a Jimmy Perfecto Perfecto, vamos bien, vamos viendo Este debe ser Jimmy de un... Jackie, me alegra verte de una pieza Sí Vinny dice que has averiguado algo Sí, sobre lo del restaurante Emilio Campes se me ha dicho que alguien ha quemado nuestro almacén de los muelles Y Freddy me ha contado que se han cargado a dos de los nuestros Frente a la charcutería de Gino ¿Alguien ha movido ficha? Quiero muerto el responsable ¿Me oyes, Jimmy? Ese es el Jackie estacado que conozco Vinny me ha dicho que has recuperado lo tuyo esta noche Ya era hora Cuéntame lo que sabes, venga Uno de los camareros reconoció a uno de los tipos que han atacado el restaurante Es un tal Swifty ¿Swifty? Sí, he oído hablar de él Organiza timbas de póker en el casino de la 73 No lo he visto nunca, pero estoy deseando conocerlo en persona He dicho a Vinny que reúna a unos... Aquí el otro no Avísanos cuando estés listo para salir Sal de la mansión con Vinny Perfecto, vamos bien, vamos bien Bueno, ya pasó de muchas zonas hasta un poquito más tranqui ¿Qué por cierto? ¿Dónde vamos? Jackie, dame una voz cuando estés listo Vamos ¿Y si le hacemos una visita al capullo de Swifty? Uy, sí Vamos Vamos Así se habla, jefe A por ellos Vamos, amigo Bueno, vamos allá Manos a la obra Uh, que nos tocará ahora ¿Te cuento algo gracioso? Cuando era un chaval, la oscuridad solía acojonarme muchísimo Me daba por pensar que había algo en ella En las sombras Esperándome La tía Sara siempre dijo que yo era listo Siempre decía Jackie, si no controlas tu miedo, él te controla a ti Así que intenté controlarlo Lo intenté Pero luego Por la noche Me escondía bajo las sábanas intentando convencerme a mí mismo de que ahí fuera no había nada Menos mal que lo ha superado, ¿no? Por lo que entiendo Al momento en que murió su mujer Llevo como dos años sin usar la oscuridad Como que la mantuvo Y que ahora, recién ahora, la sacó Por alguna razón Pero bueno ¿Y qué tenemos? Eh, Jackie está aquí Oye Jackie ¿Echas una mano? El médico me ha dicho que no levante cosas pesadas Sí, dale No deberías tener problemas Listo para suerte ¿Cómo levanta? ¿No se puede levantar esto? Bueno, te caas Aquí estás Solo tienes que indicarme el camino, Jimmy Swiftie estaba en el restaurante cuando empezó el fregado Organiza partidas de póker en un casino que hay a la vuelta de la esquina Sígueme Ok Este es el barrio de Swiftie, Jackie Aquí no tenemos muchos amigos Y los que están dentro con Swiftie No te van a recibir con los brazos abiertos Mmm, interesante Mejor Porque no voy con ánimo de hacer amigos Dile a Vinnie que ponga hombres en todas las salidas De aquí no sale nadie vivo hasta que consiga respuestas Bien dicho, Jackie Ok Aquí estás Estamos chicos ¿Hay que seguir yendo ahí? Mira mi culos Oh, sí Uh, aquí tomo algo para mejorar Pero no creo que tenga nada para mejorar A ver Ah, sí, tengo A ver Mmm Voy a dar una vuelta más el rosque Vamos a tener que mejorar esto Ah, después de dar un método de carro Nada más Listo mi amigo A la carga Venga aquí Hijo de su puta madre Mira lo bueno que soy Vamos, aquí nadie sale vivo hoy Bien Pues tengo que ir arriba Ah, me dan aquí Objetivo No puedo ir por ahí Mi objetivo es el chico Es el tipo que estaba ahí recién Pero antes Tiene que estar Ven aquí Dame ¿Estás llevando al cuerpo? Uy, sí Lo siento amigo Te aseguro que tu corazón ya está Ven aquí Cabronazo de mierda Levad su culo en el suelo Y no dejéis de disparar a la pierna Y no dejéis de disparar a la pierna Hoy estamos de fiesta amigos ¿Cuánto llevo ya ahorrado? ¿400? No, no tengo mucho aún. Eso sí que va a haber. Bien, un poco de dinero. ¿Por dónde es? ¿Por ahí? No, por aquí no es. Llevo la puerta. ¿A qué cojones estáis esperando? ¡Disparad! Próximo. Un ocasión. ¡Bien, amigo! Uh, este se me gusta. ¿Dónde estáis disparando? Muy bien, cabrones. Ahora sí. Es más fácil rompo esto. Y rompo esto también. ¿Por qué perdemos el pie? Esta luz me ilumina mucho esto. Aunque, ¿qué vamos a dejar hasta aquí? Sí, ya son 26 minutos. Una vez por acompañar la puerta segunda parte de Darned. Todos los continuamos en la parte 3. A ver qué pasará. Nos vemos y chao.